¿Comparten ustedes esa? Nosotros seguimos siendo la segunda fuerza política en este país, y eso hay que decirlo. Y así dice la encuesta, no hay otro partido. Entonces aquí antes era el FMLN, ARENA, ahora va a ser Nuevas Ideas, ARENA. Y vamos a tomar las decisiones, y miren, todavía faltan cinco o seis meses para esto. Se tienen que tomar las decisiones, y yo lo que tengo claro, que en la zona rural de este país y en la zona urbana han quedado súper mal los alcaldes. Y eso, las obras que no han podido cumplir a nuestro pueblo, le va a pasar factura al oficialismo. Y por eso es que han unido a 44 alcaldías.